A Pedrito, Aldo y al Indio Y a Jorjito Bajo Y a Jorjito, al amigo Jorge Listo, sigo por acá, pique en vivo Vikingo, vamos Vikingo arriba Oh, mirá vos ¿Qué pasa, loco? ¿Leré yo y empezaron a pescar? ¿Qué pasa, loco? Buenas tardes Amigos de Pesca Metal Bueno, jueves 5.20 de la tarde Es una locura Hay dos manijas en el templo Uno de Banfield, divino Vikingo sepe, por favor ¿Te gusta la plata, vikingo? ¿Te gusta el templo? Así que, bueno, nada Voy dos minutos a saludarlos A cubrir un cachitito Y nada, el rey estaba con otras actividades Y yo Lo que tenía que hacer lo hice Bueno, pero me llega el mensaje De que están allá Está Mario también Otro loco, otro manija Así que, bueno, nada Operación Trueno Vamos un ratito A cubrirlo, a saludarlo A filmarlo un poquito A ver cómo está la pesca ¿Sí? Ayer participamos del picadito De Cris Carnada Ahí tuvimos podio Segundo puesto Estuvimos ahí Debo que no importa Bienvenido sea Con el niño quedamos sorprendidos Con los chiquitos Que nos siguen Así que Estamos muy agradecidos de ellos De los peques Y bueno, nada Bueno, más tarde Se va a subir el video Del picadito Porque Hubo Que editar de nuevo Una partecita Y bueno Y hoy van a ver parte De lo de hoy del templo Así que Ya está Gracias a todos Gracias a Corby Negri Que pegó la calco A los muchachos De Entrejunco A Fortito Bampa Al Vasco A todos A Mar Pesca A mi compañero de Saga Al Rey Por supuesto Y bueno Como dice el Rey Seguimos Con más pesca Y metal Nos vemos Bueno muchachos Acá estamos en la reserva En el picadito de Cristian Y acá estamos Los amigos de Bellaneda ¿Nombre? Comerías a Cacetano Esa Mi espontore Muy bien Manuel Manuel ¿Y su nombre? Marcelo Marcelo Acá teniendo la bandera De pesca metal Que grande Que romano Bueno Perro malo Le dicen Bueno Mandar saludos Bueno Y bueno Para los que no vinieron Para los que no vinieron No vinieron Borraco para vos Borraco para vos Que te fuiste Hace un rato A comer Y no volviste Bueno 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 Vuelve grande Ya vamos A traerse Campanita Está bonito Acá Hoy está roto El río Con el viento Pero Se hacen buenas pescas No participamos Pero Vamos a quedar A pilar Dale Genial Muchas gracias Que sigan Dale Nos vemos Amigo de pesca metal Acá estoy En el tempo Dios mío 5 y 40 Tengo que venir Porque Salude Manija 1 Que dice ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Y el maestro El nombre era? Tomá Que dio todo Aprobó todo No tiene problema Acá el hombre Viene con pescado Vamos a saludarlo Ray Mirá el trabajo Que estoy haciendo Vine a cubrir Aquellos dos Bueno De Entre Ríos ¿No? ¿Qué grande que es? ¿De Entre Ríos? Levante Vamos No Por favor Vas todo Esto sale en el mundo Arriba En Porteño Vamos Arriba No pasa nada Es Carnada Carnada Y nosotros Nosotros lo hacemos Empanada ¿Después de los chicos Vienen a los grandes? Claro ¿Su nombre? ¿Cómo es? Gracias Alberto Alberto ¿Y vos? Danilo Danilo ¿De Entre Ríos son? Yo soy de Claypool ¿Vos de Claypool? Sí, de Entre Ríos Vino a visitar Y nos trajiste acá Muy bien Estamos de un poco acá Bueno Baje caña Guarda que va a tirar acá Mandrake Es zona de lance No zona de descanse Ya sabés Vamos Más, más Estoy del lado Contra el sol Pero bueno ¿Qué va a ser? Salí más oscurito acá Bueno amigo de Pesca de Tal Acá está Mario Viene con una captura Viene como está el río ¿Qué viene? Porteño Pero abajo viene uno más grande Uh, mirá que patí Muy bien Mario Empezalo Patí Arriba Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Mario Ahí voy Muy bien Mario Dedicado A Pedrito A Pedrito Aldito Y al Indio Y a Jorgito Bamba Y a Jorgito Al amigo Jorge Listo Sigo por acá Piquenmigo Viquingo Vamo Viquingo arriba Oh, mirá vos ¿Qué pasa loco? ¿Llegué yo y empezaron a pescar? Vamos Muy bien Dedicado Dedicado a mi gran amigo Jorgito Bamba Muy bien ¿A quién más? Que me regaló la línea La línea Bamba anda Al Indio que no pudo venir Está bien Que obviamente está haciendo de abuelo Sí Y Chucky Y el único que vino a cubrir ¿Quién es? El Chucky El Gran Chucky El Larva El Gran Chucky Muy bien Muchas gracias chicos Che, esta línea de Bamba anda bien acá Allá no Ayer no anduvo No, no le funcionó Tenía problema Vino fallada la de ayer Dale, seguimos Bueno Te dije que era un porteño Dos porteños Para esto no se prende la cámara Después del patí que sacaste Y bueno Este que hay en plaza Dale, dale Seguimos Dejame el chiquitito por favor Por ahí Dale ¿Se lo dedicá a alguien más? ¿Al zonajero? A mi amigo A tu amigo al zonajero Te digo que ayer no figuró el amigo zonajero ¿Cómo que lo figuró? No, no figuró ¿Tan bueno que iba a apestar? Sí, sí Estaba nervioso Pero está porque yo uso el zonajero Sí, no Él no usaba nada Lo zonaron allá Así que bueno Lamento Sí, sí Sí, una pena Yo sabía como estaba Re triste ¿Está apreciando todavía? Sí, se quedó ¿Por eso lo vino a apestar? Sí Bueno, acá el chiquitito ¿Ya está? Lleva porteño Vamos, chiquitito Vamos, chiquitito Por tuñón diría Diría el rey El rey Rey, para vos No, el de ayer Pero bueno Bueno Seguimos Nos vemos Excelente Con blanca Uh, tengo pique en la mía Dale, dale, pibe, pasa Saludá, decís a quien va Gracias, gracias, pedrito Listo Listo Parece que viene Siete menos cuarto El rey Siete y cuarto Siete y medio Me voy Así que nada El Kinko está conmigo Lo sacó por aquí Allá hay un mono nadando No lo van a ver Porque la cámara no llega No tengo el zoom Para hacerle Pero está volviendo Gracias a Dios Sin flotador Sin nada Solito Qué locura No, nada Naranja 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 el entrerriano A ver Bastante Voy a mi asistente Vikingo A ver si me puede filmar Acá, acá Soy de suplente Soy de suplente del rey Estamos montado Aquí Aquí No, 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 no Y eso que no lo quiso Pone la pintura asfáltica y capaz nomás La bajaz a su enredada Listo Seguimos ¡Vikingos, está incendiados! ¡Vamos, vikingos, vámonos! ¡Vamos, v Medalhas y Brit往оda! ¡Qué barbaridad! Un lingote de plata y un patirulo Muy bien, seguimos, dedicado A mi amigo indio que no pudo venir Perfecto, te lo extraño Abrazo Bueno acá vikingo me está encarnando Porque como ves tengo la mano calzada Con alquitrán más o menos No me voy a decir nada A ver ¿Cómo? Si no pesco con esto no pesco con nada Ya pesqué ayer igual yo Vine a pescar y le haga asco de agarrarle al lombriz ¿A quién? ¿A mi? Por eso, parece Charco Power Ya está vikingo, a ver, mostramos atrás No voy a tocar yo No toques Terminación con porteño Bueno Así vamos a ver que sale Seguimos ¿Viene lejos? No, 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 no vamos a bajar Vino arriba vino ¿Pateño? ¿Pateño o cortenito? No sé ¿Porteño o saca usted? ¿Pateño o cortenito? ¿Pateño o cortenito? Bueno, por el encarnel que le hice Tiene que ser para ti, si no Bien, mirá Dicho Dicho y hecho ¿Qué te dije? Arriba Vamos Vamos Y yo me vine para ti ¿Qué te dije? ¿Quién te encarnó, Chucky? Gracias ¿Quién encarnó vikingo? ¿Quién encarnó? No, pero me voy con las manos Mirá el piso Mirá Mirá Vino a trabajar encima Así que veo Dedicado a Alberto y a la gente de Entre Ríos Toda la gente de Entre Ríos Gracias Vamos Ahí está vos Gracias Vamos Alberto Otro porteño ¿Eh? La tiene alquilada los porteños Muy bien Ay, no salgo No, que belleza Jorjito, mirá, Jorjito Vos me enseñaste, Jorjito Música para tus oídos, Jorjito Jorjito ¿Y Danilo? Nada Cascabel Nada Nada Vale Lo nombramos y nos secó ¿Viste? Nos secó, ¿eh? No es Ale No es Ale Jorjito No es Ale Jorjito 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 Rey, mirá lo que es esto Mirá qué puesta ahí Es espectacular Sí Y vikingo con su cosecho Se va a hacer unos pati fritos Dijo Lo va a hacer en rodajas Veá Sí, sí, sí No puedo ver Porteñón Muy bien Danilo ¿Eh? Porteño Agarradito del costo No, no está en el pico No, no está en el pico Está en la boca Está en la boca Está en la boca Muy bien No, no está en el pico No, no está en el pico Qué cacho de anzuelos Se trago el hijo de puta Bueno Seguimos gente ¿Se fue? No Viene, viene, acérquese más Más a la baranda Está muy lejos Bueno, acá el amigo No, no está en el pico No viene, viene No, no viene pescado Se vio el tirón, eh Vamos Alberto Para la gente de Entre Ríos Y bueno No, este es un cancho Me batir ya Vamos, vamos, tranquilo Tranquilo, tranquilo No le de fuerza Un blanco, un blanco Un lingote de plata No, no Un padre Un mocholo Arriba Muy bien, Alberto Ahí estás, eh Un mocholo Bueno Ahí está Para el señor acá Para pesca metal, lo dedica Muy bien Bueno Seguimos Y para el rey Que no vino Compañero de Saga Se te vuela la gorra Y tu gorra Perdón Perdón Ya tengo el bolso Viste Como son Quiero gorra Quiero gorra Quiero gorra Quiero gorra Quiero gorra Quiero gorra Perdón, perdón Ya tengo el bolso ¿A qué quiere gorra? Únicamente Yo le pedí un repuesto Porque Si Le va a gastar Bueno, bueno Ya mandamos a hacer No te preocupes Ya mandamos a hacer Es especial Bueno, va a plomo Vamos Estás bien ¿Estás bien eh? ¿Y Chucky? Un porteñito El carnero no voy yo con la mano toda entetrolada Chiquitá que no firme No, no Tratále agarrar un... ¿Cortaste? No Me despegó el chicote No Seguimos Listo Vamos vikingo, vamos patín Con la vampa La vampa loca Para ti, para mi No los nombres, no los nombres Yo ya perdí una línea, la línea del campeonato Increíble boludo Bueno, vamos bien vikingo Te vas a hacer una fritanga de patín Después manda imágenes Dale, seguimos Rascate el lomo No Hajajajaj. Ja, jajaj A jajaja Ja, jajaja Vamos a empezar a danilo y a alberto el saludo del rey gracias hermano hola amigos de pesca metal cómo están buenas tardes hoy estoy en el modo vuelo así que no pude asistir contento del triunfo ayer de pesca metal gracias a chucky segundo puesto del picadito cristian quiero agradecerle a cristian los chicos del puesto a los fiscales de madrugo team a toda la barra de pesca metal y a demás pescadores chiche walter y toda la gente linda que compartimos ayer bueno y pues le mando un saludo grande a vikingo a mario a kevic a tomás a danilo y alberto que vino de este río que están allá en en el santuario miren miren la del picadito aguante pesca metal seguimos salud muchachos para el último tiro he puesto y el pecado y el pecado ya sé opa hay que traiga está enojado y me traes la línea de piscarditos aja aja aya en la línea de piscarditos aja 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 está abajo, abajo de todo, ¿no? viene un patienzo bueno, arriba, a ver mira que lindo mira que lindo el último tiro ¿dedicado chiqui? a Mario que se va para el campo a Cortito Bamba mira que lindo para vos rey, vikingo, vení, cuente conmigo mira que ejemplar terrible primer puesto de vuelta otra vez en el podio y esto lo vieron en pesca y metal bueno Mario con otro pati muy bien dedicado a mi amigo Pedrito, a Aldo y al mejor de todos al zonajero al zonajero Bampa Bampa querido gracias por el consejo del zonajero listo, nos vemos chau no terminó Pedro de sacar le digo, de Mario de sacar que vikingo viene, está incendiado con la línea van pesca muy bien muy bien suma suma para la fritanga arriba vikingo suma bueno perfecto vale dedicado a Cortito Bamba bueno y al rey por favor che obviamente al rey que se lo entrañó mi compañero de Saga faltó el lingote ahí está no salió el lingote no está el rey no hay lingote muy bien seguimos bueno amigos de Pesca Metal terminó la jornada para mí no sé si alguno sigue un rato más un rato más entre Río Alberto se va Danilo se va vos vikingo te quedas con Mario te quedas solito a cada vez vamos a tocar vamos a sacar rey vine nos vinieron a cubrir estos manicones me vinieron a pescar me hicieron venir bueno saqué un batido dedicado a vos a todos y bueno dedicar ayer el podio a toda la gente que nos mira agradecer a los suscriptores y bueno y nada seguimos con más Pesca Metal agradecer a todos los compañeros que nos vinimos a encontrar acá cortillote y gracias no por favor acá va a tener que implementar todo muy agradecido por haber encontrado un huevo también y ahora si seguimos con pesca y metal gracias bueno acá se fue Chucky jaja y Kevin sacó un patirulo a ver si lo agregamos al videito saludos escuchame Chucky la próxima andate más temprano para que se pescan ellos a darle una buchada jajaja seguimos 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 gente eh Danilo y Alberto creo que era tu nombre Danilo y el suegro eh para que sepan bueno ya de dónde está lejos pero se olvidaron el copo así que bueno eh por lo pronto me lo voy a llevar yo y cuando vengamos cada vez que vengamos eh lo vamos a traer y si nos encontramos en otra oportunidad se lo vamos a devolver si no después nos ponemos en contacto y tratamos de de ver cómo se lo hacemos llegar listo? nos vemos